Hey que tal mi gente, bienvenidos una vez más a su canal, yo soy Satellitec y hoy le traigo 3 novedades de Apple que debería saber, incluyendo el nuevo update que Apple acaba de lanzar hoy, así que quédate ahí. Si mi gente como lo acabo de decir sin preámbulos, Apple lanza hoy la nueva actualización 17.1 donde arregla varios problemas que estábamos presentando con la última versión que teníamos como sobre lo del sobrecalentamiento, también unas pantallas como pueden ver ahí se quedaban como frizada, este update también va a arreglar ese problemita. Vamos a ver si también este nuevo update que Apple va a lanzar también arregla lo del procesador, que recuerden que en la actualización anterior lo que Apple hizo fue que le bajó el rendimiento al procesador para que no se sobrecalentara más rápido, pero esperemos que en esta nueva actualización eso mejore y el procesador pueda dar su 100%. También esperemos que arregle esos apagones, o sea, o esos reinicios que daba de manera como misteriosa el celular mientras usted lo ponía a cargar durante la noche. Aquí como le muestro en pantalla, ustedes pueden ver esta gráfica y esta gráfica es mía personal de mi celular y eso fue un screenshot que yo tomé y me sorprendió mucho. Yo estuve haciéndole como tracking al teléfono en las actividades y de tres días, cuatro días consecutivos, solamente se me apagó una sola vez durante la noche. Así que esperemos que este nuevo update, el 17.1 que Apple va a lanzar hoy, si va a lanzar hoy o si no ya lo ha lanzado en el momento que ya usted ve este video, esperemos que lo arregle todo. En otras novedades, Apple, como ustedes se han dado cuenta ya, Apple ha lanzado simplemente el lápiz USB tipo C. Cuando Apple siempre lanza sus iPads junto con sus accesorios, pero en este caso no fue así. En este caso, Apple nada más lanzó el lápiz, pero para este año no hay iPad. Sí, no va a haber iPad para este año, pero según el informe de Bloomberg, como ustedes ven en pantalla ahí, Apple acaba de decir que no hay nuevas iPad para este año. Pero sí para marzo del año 2024, para el año entrante van a haber nuevas iPad, pero ellos están también trabajando en un nuevo modelo de iPad Air y le van a poner el chip M2. Un super chip, un super procesador, super bueno. Se lo van a integrar a la línea de la iPad Air. Otra cosa también que a las iPad Mini también le van a incluir el procesador o el chip, el Bionic A15, que es también un super procesador. Quiero finalizar con una noticia de que eso se veía venir, eso se veía venir, pero sobre el iPhone 16, lamentablemente el caso, como ustedes ven en pantalla ahí, ha subido los precios de los materiales. Incluso en el mismo iPhone 15 Pro Max, que es con el que ellos hacen la comparación, hacen una comparación entre el 14 Pro Max y el 15 Pro Max. Y ahí ustedes pueden ver una diferencia de 100 y 150 dólares de diferencia entre los materiales cuando se fabricó el 14 Pro Max y cuando se fabricó el 15 Pro Max. Ahí ustedes pueden ver que el chip A17 Pro, o sea, el procesador, tuvo un incremento de un 27%, al igual que la pantalla, tuvo también un incremento de un 10%, pero eso no se queda ahí. Y el marco, recuerden que ahora en el 15 Pro Max tenemos el Titanium y con un incremento de un 43%, entonces el teleobjetivo, que en este caso es la cámara, hay un incremento de un 280%, así que no se encuentre raro, señores. Entonces, si para el año que viene, cuando salga el iPhone 16 sale más caro. Algo también que quiero resaltar con esta nueva línea de iPads que van a salir para marzo de 2024, Apple ha dicho también de que va a decontinuar el Apple Pencil de la primera generación. Pero entonces ellos dicen que la razón por la cual lo van a decontinuar es porque ya no se va a estar usando el puerto Lightning. Entonces mi pregunta es la siguiente, algo que en realidad para mí no tiene mucho sentido, porque si ustedes se dan cuenta, el Apple Pencil con el Lightning tiene o uno puede comprar un adaptador que se convierte de Lightning a USB tipo C. Entonces no sé, no sé la verdad si lo van a deshabilitar completamente para esa nueva iPad, pero yo no creo porque tenemos la capacidad por medio a ese adaptador convertirlo, como dije, convertirlo de Lightning a USB tipo C. Y no veo cuál es la, como el, como el Big Deal, como la gran cosa de que por qué tengan que descontinuarlo si tenemos adaptadores que usar. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido de información. Si quieres saber más, suscríbete al canal, dale a la campanita. Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios, en la caja de comentarios ahí debajo. Y nos vemos en el próximo. Así que chao. Chau.